Yolanda Andrade y Jorge Carvajal se reúnen para unir fuerzas contra Verónica Castro. Aunque ambos habían mencionado que no se conocían personalmente y solo hablaban por WhatsApp y redes sociales, finalmente los conductores Yolanda Andrade y Jorge Carvajal sorprendieron a sus seguidores al reunirse físicamente al ir a tomar un café juntos para, como ellos mismos lo dijeron sin tapujos ni miedo, unir fuerzas contra Verónica Castro, que ha decidido demandarlos luego de que se mostraran unas videollamadas que tuvo con niñas de entre 11 y 16 años donde hablaba de cosas subidas de tono y que según Verónica, tanto Yolanda como Jorge fueron los que orquestaron una campaña de desprestigio en su contra, por lo que ahora los conductores le harán frente a la actriz uniendo fuerzas. Y es que luego de que Carvajal presentara las videollamadas de Castro con las niñas, la actriz aseguró que quien le facilitó dicho material fue Andrade, con quien se rumora incluso estuvo casada con Verónica, aunque ella niega a ser lesbiana, por lo que ha decidido demandar a ambos y espera verlos refundidos en la cárcel. Hermanistas, yo siempre soy sincero con ustedes y no les miento, aunque muchos no me creen, yo en realidad nunca conocí a Yolanda Andrade en persona y solo llegamos a intercambiarnos mensaje por whatsapp, pero les diré algo hermanitas, porque siempre soy transparente con ustedes, digo que no la conocía porque el día de ayer por fin me reuní con Yolanda y pude verla en vivo, es la primera vez que nos vemos frente a frente hermanitas, fuimos a tomar un café y si por mensaje me caía bien en persona, la amé. Es muy guapa físicamente, pero es más guapa del alma, con razón en su momento Verónica quedó enamorada de ella, aunque ahora niegue ser lencha, jijiji, pero el punto hermanitas es que no quiero que piensen que mentí, yo no conocía a Yolanda, menos me daba órdenes, pero ahora que estamos involucrados en una demanda, nos reunimos para hablar de la situación, también para chismear hermanitas y estuvo rebueno el chisme, ya luego les cuento, pero más que nada para hablar de la demanda y si, uniremos fuerzas legales, económicas y morales en esta demanda, ambos pagaremos los mejores abogados para que nos defiendan y nos echaremos porras juntos, ahora sí puedo decir que soy amigo de Yolanda y ahora sí la conocí físicamente, para que no anden echando las habladas, comentó Jorge Carvajal. Por su parte Yolanda aceptó que ella es ya sabes quién, con término al que se refiere Verónica cuando no quiere mencionarla, y señala que sacará todas las pruebas que tiene contra Verónica, y sobre todo que confirman su relación. Ya estoy harta que mi ex esposa Verónica Castro se refiera a mí como ya sabes quién, para no decir mi nombre, y si ella no lo dice, lo diré yo, sí, yo soy ya sabes quién, lo confirmo y lo sostengo, ten el valor, ex marida Verónica, de mencionarme por mi nombre, que ahora ya iniciaste un proceso legal y no hay nada que te lo impida, o acaso tienes miedo que las cosas se te volteen y seamos Jorjito y yo quienes te metamos en un problema legal, y digo Jorjito porque por primera vez nos vimos, y si antes éramos unidos, ahora somos invencibles y uniremos fuerzas contra ti y contra todos, porque ya conocí a la hermana en persona y es mejor de lo que me imaginaba, con salsa hermana, puntualizo Yolanda Andrade.